Hola, ¿qué tal? Buen día. Tranqui acá en la Antártida. ¿Vos? ¿Qué pasa? Buenas, ¿cómo están todos? Bueno, estamos ahora con Diego Yola, médico acá de la base Marambio. Jefe de Sanidad, médico de la base conjunta Antártica Marambio. No sos el único médico acá en Marambio, sí. Soy el único médico en Marambio y tengo mis co-equipos que son dos enfermeros. ¿Tu trabajo involucra a medio estar todo el tiempo disponible? O sea, si vos estás durmiendo, ¿te puede pasar qué? Sí, tal cual. Por eso mi habitación tiene teléfono y además yo estoy con la radio de encima todo el tiempo. ¿Y esa radio solamente te suena si te hablan a vos? No has de escuchar la charla de... Escucho la charla de todos todo el tiempo. ¿Y mientras dormís? Y sí, pasa. Como ahora, por ejemplo. Como exactamente ahora. Y mientras tanto, si me dicen mi código que es Blanco1, si me llaman a mí, ahí nomás tengo que responder. ¿Y hace cuánto que estás? Estamos hace cuatro meses. Mañana mismo cumplimos cuatro meses en la Antártida. Feliz cumple. Gracias. Feliz cumple mes. ¿Y te volvés? Vas a haber estado un año. Claro, tengo que hacer la campaña completa que es un año entero, que es noviembre barra diciembre. ¿Qué cosas son típicas que tenés que atender acá? Lo habitual. Lo habitual, traumatismos. ¿Tipo que alguien se lastima? Exactamente. Golpes. Bueno, vos viste lo que es la pasarela, ¿no? Te podés resbalar de la nada. Te digo que capaz en un rato estoy yo acá, ¿eh? Es muy común. Raspón. Yo ya casi me caigo dos veces. O sea, imagínate, ya hace cuatro meses que estoy acá. No me quiero imaginar a alguien que recién llegue. O sea, primero es traumatismos. Sí. Después, en segundo lugar, aunque parezca raro, son problemas odontológicos. Porque al ser tan duro el shock térmico de pasar de estar de 20 grados adentro de la base y salir afuera a menos 10, menos 20, lo que haga, el ingreso del aire frío en la boca provoca que todos los arreglos salten por arte de magia. Así que be carry full con eso. Pero eso sí tenés arreglos. Eso sí tenés arreglos. Si no tenés arreglos, afaste. Ya. Entonces eso muchas veces se vuelan, entonces hay que arreglarlos y demás. ¿Vos sos médico traumatólogo? Yo soy médico traumatólogo. ¿Y odontólogo? Odontólogo soy, como decían, viste, antes los médicos, SIC, así, como hecho en la práctica. Sí. O sea, podés resolver. Tenés ahí la... Tenemos ahí, exactamente, tenemos el sillón odontológico, está re bien provisto. Y además de eso, dentro del comando conjunto andártico hay un odontólogo que está en este momento en base a esperanza. Entonces, pobre flaco, che, ¿cómo estás? Mira, vamos a hacer una videollamada, te voy a mostrar, tenemos que esto y esto. ¿Qué cosas sí hay cierta restricción que no se pueden resolver acá? Dentro de las cosas odontológicas, por ejemplo, yo en tratamiento de conducto, una cosa así mucho más compleja, o inclusive sacar una muela, yo... Tratamiento de conducto es de ya que no, pero sacar una muela preferiría no hacerlo yo, se lo voy a derivar a él como ya lo he hecho. ¿Y que venga? O que venga o lo llevo el paciente en el helicóptero hasta allá. A esperanza, exactamente. Eso por un lado. Y ya cosas más severas que involucren cirugía urgente o cosas más graves aún, que no se puedan resolver acá, o que requieran una complejidad mayor, puede producir que vos pidas un medvac. Un medvac es una evacuación aérea. Viene el Hércules, se lo lleva el paciente y demás. El problema, como les ha pasado a ustedes, es que vos no sabés cuándo el clima te va a permitir que venga el avión. Entonces, por eso, es necesaria toda esta complejidad, toda esta paratología que ves acá, para poder mantener un paciente estable hasta que se produzca la derivación. Tema del apéndice. Que lo vi en Google, tipo, bueno, me voy a Antártida, sacate el apéndice. Yo, tipo, no tengo tiempo, me voy mañana. ¿Cómo es la movida? Supuestamente, te tenés que sacar el apéndice para achicar el margen de posibilidad de llegar a tener algún problema médico, digamos, y como el apéndice, el apendicitis puede pasarla a cualquiera. A los que van a venir por un año, se los hacen sacar. Pero puede ser que a los que vienen a Marambio, ¿no? Y si no, sí a las otras veces, estudié. Exactamente, ha leído, he hecho la tarea, muy bien. Al personal que va a venir a Marambio, no es obligatorio que se realice una apéndicectomía profiláctica. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de tener un medbag casi que inmediato, porque estás acá. Ahora, a las bases que no tienen aeródromo y no tienen la posibilidad de estar tan interconectados como nosotros, es obligatorio que se realice una apéndicectomía profiláctica. En tu vida general acá, ¿qué extrañás de allá? ¿O qué decís, uy, cómo no me traje esto? Lo que más extraño es mi perrito, un titancito, que lo quiero mucho y es muy divino. Lo extraño el flaquito y después, sobre todo, mis amigos. Yo soy un tipo que nunca me fui de Córdoba. O sea, nunca estuve tanto tiempo. ¿Qué hiciste? ¿De Córdoba, Alantártida, sin escala? Prácticamente sí, tuve una escala de dos meses en Buenos Aires y después vinimos para acá. Entonces, el desarraigo me pegó mucho, extraño mi familia, extraño mis amigos. Pero no te digo que lo he suplantado, porque no es así, pero lo he complementado con una nueva familia, que son todos los camaradas que están acá compartiendo con nosotros, que es todos los días, que es diario. Comés con ellos, te divertís con ellos. Valje y un ases con ellos. ¿Qué bien se come? Son los mejores. Se nota. ¿Qué mitos hay así de leyendas o cosas de Marambio? Me dijeron que alguna cosa así que se dice, que se murmura. Un mito que por ahora viene siendo real. Dicen que venís y no conoces Marambio. Y cuando te vas, no te lo puedo olvidar más. Como te dije más temprano recién en el pasillo, vos estás acá, lo más bien, podés estar enrolado con 1.200 millones de problemas. Y cuando salís a la puerta, ve ese paisaje, ve esa inmensidad, te sentís tan chiquito y todo pasa a ser tan efímero que decís, estoy en Antártida. Y a nivel como orgullo, digo, como argentino y de saber el aporte que vos estás haciendo, la importancia de mantener nuestra soberanía acá en la Antártida y de todos los avances científicos que se hacen acá. ¿Sos consciente de que estás aportando a lo tan importante? Te gana la cotidianidad muchas veces. Y después de un momento a otro pensás y decís, yo vi, lo vi a Leo besar la copa del mundo acá en la Antártida. Yo a este flaco que vino acá a la loma del San Aurelio y se fracturó una mano, yo se lo pude resolver y no se tuvo que volver. Y todas esas cosas después van sumando y decís, ah, mirá, estoy en la Antártida. Después el resto, viste, es como, te gana la cotidianidad, pero cuando te parás a pensar un momento decís, wow, estoy acá. Tomás dimensiones de los sacrificios que he hecho un montón de gente para que vos estés bien acá, decís, no, no puedo ser menos. Es el, digamos, el compromiso tuyo no puede ser menos que eso, porque estás acá y lo tenés que hacer. ¿Qué aprendizaje te llevas de acá? Para cuando vuelvas, ¿qué sentís que te llevas? Sobre todo aprender a conocerte a vos mismo, aprender a manejar tus ideas, a resetearte, a que muchas veces tus problemas en realidad no son tan importantes, que en realidad es una cosa que es mucho más llevadera. Y también un poco, digamos, la fortaleza que genera, una fortaleza psicológica bastante fuerte por vos, y no tanto por vos quizás, sino por toda la gente que te rodea y que te ayuda y que te da una palabra de aliento o lo que sea, cuando estás bajón. Y de la misma forma de hacés vos cuando vos ves que un compañero tuyo no está bien, decís, che, vení, vamos a hablar. Eso es lo principal de Marambio, y eso es lo que más me gusta de esta base, que es al que venga hacerlo sentir parte de Marambio. Eso es lo principal, cuidarnos entre nosotros, para seguir manteniendo la misión. ¿Cuál es la misión? Permanecer acá. Seguir expandiendo esto para que después el que venga, después de mí, diga, che, no, no puedo hacer menos. Como ir levantando la vara. Exactamente, no puedo hacer menos que hoy, yo lo que estuve antes. Tenemos que hacer las cosas para que sea cada vez mejor. Eso es lo principal, lo que vamos a llevar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!